2018 Marrio Grifo Marrio Grifo Marrio Grifo Marrio Grifo Ahí le doy primer cartucho Marrio Grifo Llega de rima Marrio Grifo Marrio Grifo Marrio Grifo Marrio Grifo Le descargo el primer cartucho No me aguito a pesar de que mucha mierda Escucho hasta me dan ganas De pasarles por la chompa el cerrucho Como saliva los escupo por mi sueño Lucho Esto va pa' que se jodan A mi no me importa Si el trabajo de moda Me aviento unas rolas Pa' que retumbe caja Y se raja conmigo Ya no le encaja si usted Es un paño lo desbarato y termina Empurran migajas Usted no trabaja ni mueve nada Solo le pega a la mamada Y se creen pandilleros Si no empezaron de ceros No conocen ni un guero Si se pasa de verga yo también soy culero Atamos 24-7 Haciendo los conectes Aquí la transada es fácil Solo los buenos saben que Pepe dice que conoce y que mata a este wey Sin ir a las 12 y me dicen que ya está Dentro de su casa pinche vato pa' no chon A llorar a su cantón La masana de un cigón Dice que es matón Pero no la adora Hay pinche topón Yo la voy a buscar No la puedo encontrar Porque adentro de su casa el wey Ya te fue a tapinar Mira yo no mando con fuego Si tu fuiste el pandejo que me dio Las manos del fuego Esa ya me la hace que luego andan culiando Aquí lo estoy esperando Pa' que la anda engruesando Por mi barrio radicando Aquí la ando zumbando No mas ando cuidando Por la noche los perros andan ladrando Cuando los miro siempre me andan sordeando Mi cuadro trae el mando Pa' la otra fíjese por donde su mierda anda embarrando Pa' que la anda engruesando Por mi barrio radicando Aquí la ando zumbando Nada mas ando cuidando Y le va un poco de lo que vivo en las cuadras de mi barrio Salgo de la casa con toda la raza En la calle bien perfumadita a mostaza Ya saben que tranza Nada mas no se pase de lanza Siempre paso firme Pase lo que pase de aquí no voy a irme Puro flupestado Carnal mano almerino veje Ya esta todo controlado En todos lados salgo de paseo Y no me la creo Tu cabeza pateo Y en donde quiera yo le rapeo Como quiera no mondeo Usted nomas diga donde ya hay los cueros O para mi Solo travel El 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 Gracias por ver el video.